Primero que todo tenemos que conocer que las abejas en esta época del año se desplazan para buscar donde tener alimento. Estas se desplazan y pueden llegar a ciertos lugares pero a descansar. Si un panel de abejas dura en un sitio más de dos días es importante comunicarse ya sea con bomberos, con la defensa civil, que ellos tienen personal capacitado e idóneo para poder hacer el traslado y la reubicación de las abejas a sitios seguros para evitar afectación a población, teniendo claro que hay algunas personas que son alérgicas a las picaduras de las abejas. Es muy importante que no las agredan, que no las hay que educar también a los niños para evitar que las agredan con piedras, que las molesten o que les esparzamos agua con jabón u otros elementos que puedan afectarlas. Ellas solamente están descansando en diferentes sitios, pero cuando hay paneles ubicados en zonas urbanas también es importante establecer esa comunicación con bomberos. Recordemos que las abejas son muy importantes para todo el proceso de polinización, que son seres importantes y son animales indispensables para todo el sector productivo y poder también el proceso de restauración. Entonces es muy importante ser conscientes, educar también a los niños y a la comunidad frente al tema de sensibilizarlos, protegerlas, pero también sobre todo evitar agredirlas cuando ellas están de paz.